Esta canción que vamos a cantaros ahora, la tenemos especial cariño de una compañera nuestra, mi amiga, que nunca pudo llegar a cantarla, de Cecilia, desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido, desde que te has marchado, mis manos tienen frío, por no tener tus manos, desde que tú te has ido, desde que me has dejado, yo solo soy la sombra de aquella que has amado, y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas. Hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor invierno, amor, sin ti no tengo nada. Hay un rumor invierno, es que tú te has ido, desde que me he quedado, en esta casa nuestra, es que me falta algo. No sé si es el aire, no sé si es la luz, pero cuando pido amor, sé que me faltas tú. Pero cuando pido amor, sé que me faltas tú. Si de tus labios tiernos, bebí todo mi caldo, ahora y en silencio amor, quiero llorar brillando a ti no tengo nada. Ahora y en silencio amor, quiero llorar brillando. Ahora y en silencio amor, quiero llorar brillando. Gracias.